Para comenzar con este informe habitual, les contamos que el día jueves 30 de septiembre a las 6 y 20 de la mañana, personal de la División Tránsito de Plaza Winkel toma conocimiento de intervención en un siniestro vial que tuvo lugar en Avenida Libertador y Carmen Funes de la ciudad de Plaza Winkel, donde se entrevistó a un joven de 18 años de edad, conductor de un Volkswagen Bento, un vehículo de alta gama de color gris, el cual colisionó con un automóvil Fiat Cronos nuevito del año 2021 que se encontraba estacionado en el lugar, resultando daños materiales en ambos rodados y con una herida cortante en la ceja derecha a este joven de 18 años de edad. Respecto al test de alcoholemia practicado, arrojó un valor de 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, considerando que este debe haber sido uno de los factores principales que incidieron en este siniestro vial, lo que lógicamente, sumado a la falta total de documentación, derivó en la retención preventiva de este rodado y supuesta disposición del Tribunal Municipal de Faltas de Plaza Winkel.